¿Qué parte del área total representa el área sombreada? En este cuadrado vemos aquí una recta que va hasta el punto medio de este otro lado. Además, acá tenemos dos diagonales que se están chocando en este punto. Este punto donde se chocan las diagonales representa el punto medio del cuadrado, pero además también separa la diagonal en partes iguales, es decir, esta parte es igual a esta otra parte. Ahora, si nos fijamos en este triángulo que estoy sombreando, ¿qué vemos? Una recta llega hasta este punto medio y esta recta que sale de aquí también llega hasta el otro punto medio. ¿A qué nos recuerda eso? Nos recuerda a que siempre que tenemos un triángulo, cuando de este vértice sale la recta hasta el punto medio del otro lado, y también de acá llega hasta el otro punto medio, significa que la recta que salga desde este vértice, que pase por acá, también va a llegar hasta el punto medio. Eso significa. Pero además, significa que cada uno de estos pedacitos tiene la misma área. Por ejemplo, si tiene una área A, ese también. También, o sea, en seis partes iguales se separa. Listo. Entonces, aplicando esto, ¿cómo quedaría acá en el ejercicio? En este triángulo que habíamos marcado antes, significa que la recta que salga por aquí y pase por ese punto donde se chocan las rectas, va a llegar hasta acá, y ese punto va a ser un punto medio, así que esta parte va a ser igual a esta otra parte de acá, por la propiedad que hemos visto. Listo. Ahora, supongamos que este pedacito como acá valga A, entonces ese también va a ser A. También, también, también. Ya que se han formado con rectas que llevan hasta el punto medio del otro lado, ¿verdad? Listo. No se olviden que como este es un cuadrado, entonces acá es 90 grados, 90 grados. Todas las esquinas tienen 90 grados. Listo. Ahora, para saber qué parte del área total del cuadrado representa esta área sombreada, vamos a completar todo el cuadrado. Como toda esta parte es A más A más A, 3A, y esta parte es igual, entonces acá también sería 3A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esta parte es exactamente igual que esta, por eso que también vale 3A. Entonces acá también sería 3A, porque es igual. Listo. Ahora sí. El área sombreada, ¿qué parte total representa? ¿Cuántos suman todas las A de todo el cuadrado? 2A. Ese 12A viene en la parte de abajo, y en la parte de arriba, en la parte sombreada, ¿cuántas A hay? A más A, 2A. 2A. Y acá se coloca el área total. Entonces el área sombreada representa, acá A con A se va, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 6, y queda 1 entre 6. Y el área total del cuadrado por acá. O sea, el área sombreada es un sexto, o sea, la sexta parte del área total. Fin del ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!